... ¡Hey que pedo la banda! ¡Muy buenos días, tardes, noches! Espero que estén muy bien, yo soy Noswil, y gracias por ver otro de mis videos. No, no les tengo miedo. No, fuera de mamá, o sea, si pudieran... Si pudieran sentir mi corazón es estar latiendo muy muy fuerte. Mi madre. El juego que vamos a jugar hoy es... Cry Of Fear. Es un cubo ya muy viejo De hecho, lo estoy investigando un poquito Pero Dicen que es una verdadera pasada Si de por si a mi me da miedo El Dead by Daylight Imagínense ahora este Yo tengo mis audífonos Pero de verdad espero que escuchen Que está a todo volumen O sea, de verdad espero que ustedes lo escuchen Porque yo no voy a escuchar ni madres Chicos, esto es Cry of Fear Sí, siempre he estado solo Toda mi vida Desde que puedo recordar No sé si me gusta O simplemente ya me acostumbré Pero lo que sé Estar solo Te hace cosas Te hace sentir Como mierda Y enojado todo el tiempo Simplemente Te come Diablos Eso suena bastante fuerte Porque en algún momento de mi vida Yo me sentí igual No mames que empezamos con los zombies ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Empezamos fuerte Qué verga Es como un cuarto de esponja ¿No? Para esos locos ¿Qué pedo? Oh, no mames A la verga Decía Despírtate Vimos a alguien Muy, muy macabro Decía Toma la cámara O agarra la cámara Se ve medio rara La pantalla No sé si sea así El huevo O sea Mi Bueno La computadora Cuando decía I hate you Te odio ¿Por qué me odias, amiguito? No te hice nada No te hice nada No te hice nada No te hice nada Uy, ese sonido de la puerta Me caga 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 Me va a saltar algo Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé ¿Qué pasa? Ah, ya, ya, ya No, mamá Ok, ya abrí una Escortilla Parece ser Y esto Ok, no era nada Pues parece ser Que me tengo que aventar aquí Ay, no me mueves Yo tengo miedo Parece ser que solamente hay una Ok, es una puerta Oh, no, mamá Tengo un chingo de miedo No, mamá Es que pido Qué pido Qué pido Qué pido Se escucha como una respiración aquí en los audífonos Eso me está poniendo de nervios Ok Ok, chicos Eh, ya Ya estoy investigando un poquito Y dicen que Tienes que agachar Y saltar al mismo tiempo O sea Uh, no Me subió la primera Pero qué Uh Uh Un 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 Algo va a pasar Algo va a pas Algo va a pasar Algo va a pasar Algo va a pasar Algo va a pasar Ok, es una puerta Es una puerta Es una puerta Es una puerta No sé qué decían Me huele madre Uh No empezamos por Los pinches niñas No, 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 no думаю HOU ¿Qué diablos fue eso? Bueno, fueron obviamente llantos, gritos, pero... Algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar Uy, chicos, de verdad, miren cómo estoy Ok, y ya no hay X Bueno, creo que ese era como el tutorial, ¿no? Yo ahorita ya, vamos a, ahora sí que empezar el juego, por así decirlo ¡Ay, como sí! ¡Puta madre! ¡Pues sí! ¡No mames, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Y apenas es el inicio Ok, capítulo 1 Perdido en la ciudad Ok, a parecer con la cámara, bueno, con lo que tomaba fotos Puedo apuñalar Ah, ok, y puedo cambiar de posición el... El... ¿Cómo se llama esta madre? El cuchillo, el cuchillo El sonido, el sonido es muy real, o sea En algún momento yo llegué a caminar por un callejón así Y si suenan así, los pasos ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ah, sí, pues yo tengo mi cuchillito, puto Shift, spread Ok, puedo correr, puedo correr, puedo correr Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tal vez... Podemos entrar aquí Sí, sí podemos entrar ¿Puedes hacer que vengo de ahí? Quedé muy bien eso, bien, escuchen No, yo... Como diría el AuronPlay Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso De seguro algo me va a salir ahí abajo, así que mejor me equipo esto ¡Uy, hijo de su puto madre! Es que no paso Esto me recuerda muchísimo a Silent Hill, eh No, le falta la neblina Ok Excelsior ¿Y qué rayos tiene que ver Excelsior? O sea, qué... Archivado Ok, ¿podrá entrar? Ay, por algo está abierto No, maldita sea Uy, esto se pone bien pesado Algo me va a salir Algo me va a salir, lo sé, lo sé Lo sé de ahorita, es más... Mira, me lo voy a equipar Me lo voy a equipar Ah, y una computadora en un... Es muy lógico encontrar una computadora en... Y luego prendida en un lugar tan siniestro ¿Podemos entrar? Sí, perfecto Ah, ¿qué podemos poner? Excelsior tal vez, ¿qué fue lo que encontramos? Ok, voy a intentar entrar Ok, vamos a darle a cancelar Vamos a buscar... Pues... Algunas notas que nos puedan traer a esto Sigue siendo un lugar desértico No se ve nada Ah, mira, aquí hay un... Ok, no puedo ingresar esa Aquí hay un callejón Ah, aquí hay otra nota Algo me va a salir, algo me va a salir, lo sé The Beatles 54 Ok Sí, yo también estoy igual respirando, güey Ah, el usuario podemos poner The Beatles No, vamos a poner Excelsior Y vamos a poner The Beatles 54 era, ¿no? Yes ¿Se abrió una puerta? Es de 3894 Ahora tengo miedo de cerrar esa bendita computadora Tengo muchísimo miedo de cerrar la computadora ¿Había algo ahí, no? ¿O solamente fue mi imaginación? Era 3894 No lo olviden, 3894 No, es cierto Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se los juro Cuando salí del cuarto Bueno, me asomé del cuarto Hacia la calle había Pasó algo Pero, no sé Era como un tipo monstruo Maldito sea Tengo que correr Tengo que regresar Pero ahora, ¿cómo regreso? No me acuerdo del camino Maldita sea A menos que venga de aquí Que no recuerdo Creo que no vengo de aquí, ¿verdad? Sí Ah, sí vengo de aquí Ahora, a ver Notas 3894 Sí Ya se me dio el video Ok Madre mía ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué me voy a encontrar? No Tengo miedo Santo niño de atocha Por favor, ayúdame Santo niño de atocha Por favor Maldita sea No No Un sótano No, no, no No, no Ok, esa puerta no abre No se acaba de nada Oh, maldita sea No sé si alcanzo a ver Pero se ve Exactamente se ve Alguien ahí en la puerta Voy a equipar mi cuchillo El modo No, modo asaltante no Modo matanza Oh, maldita sea ¿Se podría abrir? Sí, sí se puede abrir Maldita sea Se mira a la derecha No, güey No lo hagas No voltees a la derecha No, no voltees a la derecha No, no, no No voltees a la derecha Por favor No, no, no No, maldita sea Por favor ¿Por qué estoy entrando ahí? Ok 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 Somos nosotros ahí pasando Eso es sangre ahí en el piso ¿Cómo carajos que llegué aquí? Ah, andale Hasta con un médico martillo Vuelteate, güey 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 No le des la espalda, cabrón No le des la espalda No le des la espalda No le des la espalda Yo creo que el primer susto Fue el peor de todos El del tutorial Chicos Si quieren que siga trayendo Más videos de este tipo Si quieren saber Qué es lo que sigue pasando En este pueblo fantasma Por favor Mínimo Tiene que llegar Este video A 100 likes 100 likes Y este Y subo la segunda parte Subo la segunda parte Hasta que lo voy a dejar Chicos No se olviden de compartir Con sus amigos Esto lo hago por ustedes De verdad Hoy no voy a dormir Se los juro Sé que a lo mejor No es mucho Pero para mí es bastante Porque no lo hago Muy a menudo Chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete al canal!